muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a ufc 3 un nuevo día muchísimas gracias por estar aquí de nuevo conmigo por apoyarme tanto como me estáis apoyando y por bueno por los comentarios la que es una avalancha las reacciones en fin estoy muy contento con todos ustedes y me gusta que lo sepáis en la realidad no a quien creamos hoy pues estáis viendo a víctor drago víctor drago que para el que no lo sepa si hay alguien que no lo sabe es el malo entre comillas de decritos de la película de rocky y de adonis cristo bueno es otro boxeador es muy leñero muy leñido tiene una fuerza brutal y un físico que es tremendo es un gigante y vamos a crearlo el hijo de iva de ivan drago no es que no quiero contar más de la cuenta para no haceros spoiler si no habéis visto la película que por cierto ya está en buena calidad vamos a nivel blu-ray y a nivel toda la historia dvd creo que estará también yo lo visto en blu-ray en blu-ray la visto ya y se ve espectacular en 4k la pierde otro día con con mi cuñado y nada la verdad es que la película está muy entretenida sobre todo para todos los que nos gusta el tema del goceo de las artes marciales de la épica esta clásica de rocky etcétera así que nada vamos al lío información general vamos a ponerle nombre víctor y apellido drago todo mano apodos bad intentions se le conocía como víctor drago yo no apodo no le conozco y a poder redes sociales víctor drago ciudad natal kisler kisler en rusia originalmente os digo una cosa era ucraniano vale según el lore vamos a decir así de la película y de rock y de todo el fandom y demás es ucraniano lo que pasa es que sí que es cierto que si nos pasamos en la película y demás yo creo que rusia le viene como anillo al dedo el padre era ruso estamos hablando de un antiguo unión soviética vale entonces yo le pondría rusia con los ojos cerrados en vez de ucrania porque además ucrania es que sinceramente creo que no le pega no le pega entonces pues kislyan en rusia edad 28 categoría de peso 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 pesado peso 111 kilos vayan moles y altura 193 apariencia vale le vamos a poner el pelo aquí está cabeza estilo el segundo por la primera fila color de pelo negro las cejas van a ser estilo en la última fila el primero y el color de pelo el tercero ese rubio ahí oscuro pues es bello facial estilo va a ser el penúltima fila el último color de pelo el marrón oscuro no lo pongáis negro negro porque no pega vale bello corporal estilo ninguno el primero color de pelo bueno pues el que queráis aquí es más irrelevante cabeza vamos a elegir una plantilla que va a ser la primera de la última fila y el esculpir pues os dejo como siempre dos segunditos por pestaña y y bueno y ustedes podéis pausa del vídeo en cualquier momento para que no se os escape nada que de hecho es lo que yo haría bien cabeza pues tenemos la pestaña cabeza por aquí frente ojos mejillas orejas nariz y para abajo mandíbula barbilla boca y labios bien ahora nos vamos a ir a lo que son los ojos que le vamos a poner en la penúltima fila el último está azul claro no es el más claro vale pero con unas motitas verdes el cuerpo le vamos a poner el tercero de la primera fila y en la piel va a ser la segunda de la primera fila tatuaje le vamos a poner dos que van a ser uno y dos y de ahí donde están si no lo veo casi bueno pues son el hilo de simulando el hilo de pelo que hay desde el bigote a la parte de la barbilla tanto en la comisura izquierda como la derecha de la boca eso le da un toque bastante más realista que además hace que se parezca mucho más la cara vale entonces pues esos son los datos dos tatuajes estáis viendo la forma del cuadrado estiradas al mínimo en fin ahí estáis y a tope de opacidad equipamiento le vamos a poner los shorts de combate bermudas largas y el bucal este también le va muy bien vale que lo sepáis entonces pues escogéis el que más os convence y listo accesorios nada vale que no lo he dicho pero accesorios nada habilidades estadísticas va a ser golpeador peso pesado como os he dicho y lleva en golpeo esto de aquí grappling fitness y salud yo lo quería hacer además de muy potente y muy poderoso en todos los aspectos muy resistente que encajen muy bien los golpes y la verdad es que lo hemos conseguido lo hemos conseguido y creo que lo vais a disfrutar pero bien si os gusta víctor drago y lo que la saca rock y demás ya creamos además al otro adonis cri lo creamos ya el principio de los personajes eso que metía yo de ufs3 creo que fue el segundo el tercero y también quedó muy bien pero bueno ahora lo ponéis contra víctor drago y entretenido es desde luego ventaja le vamos a poner el contraataque con puños nivel 5 fluidez nivel 5 manos pesadas nivel 5 yo soy más de víctor drago que es de adonis cri o lo digo ya precisión las en nivel 5 intocable nivel 5 movimiento bueno no lo voy a enseñar simplemente por lo que os comento siempre porque cada uno tiene unos desbloqueados y bueno son bastante personales yo no le tocaría nada o lo digo le dejaría como están de base y listo estilo porque más el poseo de iván drago es de iván drago de víctor drago es bastante estándar podríamos decir no tiene tampoco mucha floritura bastante eso enfocada a la fuerza a la pegada muy rápido también según se ve en la película recordemos que es un personaje de ficción y no tiene eso no mucho adorno tampoco personalidad vamos a poner la de alistar obrín y la música de entrada no la puedo poner por copyright simplemente postura de steve music provocaciones no la enseño por el mismo motivo de los movimientos no eso es algo que vuelvo a lo mismo muy muy personal no porque por ejemplo yo aquí le pondría más que este venga por mí le pondría un venga por mí le pondría si os gusta eso no pero yo no soy sinceramente de del tema de esto de venga creo que era esta esta de venga viene como anillo de herdeo por ejemplo por ejemplo para víctor drago porque además la hace durante la película pero como os digo en función de lo que tengáis desbloqueado de lo que podáis usar y de lo que os guste provocar pues tiráis de una o de otra y la posición vamos a poner ortodoxa creo ya está efectivamente completamos la creación de víctor drago y espero que os guste yo creo que sí que os va a molar bastante porque además se parece te subes en el ring y dice así es que es verdad y espero que lo disfrutéis a tope no entonces pues nada gente muchísimas gracias por vuestro tiempo por vuestro apoyo de nuevo por vuestros comentarios etcétera si os ha gustado pues le podéis dar al like suscribiros comentar etcétera un abrazo enorme gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo adiós